Vamos a mirar, nos dice y la amo Vamos a mirar, sonido, la conga Sabor de orquesta La conga Sabroso, suene cesar Y dice Arroz Y la amo Sola el sax Arroz Sola el sax Sola el sax Sola el sax Sola el sax La conga Ángel Campos, suena la orquesta Dice Aysel Gómez Niño sin barrio Niño sin amor Niño sin dinero Niño sin calzón Dice Sanocintra Siaca El gallo El comatrega El gorras La conga Suavecito maestro, suavecito Dice Ay papá Ahí se me hallan a Nancy Hernández La conga Venga el sax Venga el sax Venga el sax Venga el sax Allá Para el sambo Chicharrín La conga de corazón Y a Ned Juárez Ese pan Chomas Con mucho Amor Dice El Rolas Fanny Reyes Cabrineros Con mucho Amor Sabroso Nos gusta tu música Y tu estilo Por eso siempre te hemos Siguido En sesión sonidera Vámonos Brian Salinas El V Sonidero Charlie Ese calaco Ese pal calaco Y se tosa El I Con mucho Amor Ese tortas Dice Ahí va para Ibebe Es amor Es hermana Marina Agüera Sabencito maestro Se abraza Se llama Y la amo La conga Venga el sax Venga el sax Para Lucy Susi A Ned Ahí son las dedicadoras De la amistad Mix Pedro Pérez La conga Ajá Échale su voz Ese tema para Leonardo Mendoza Sensosa Vivianita La conga de corazón Ese tema con mucho amor Para la señora Adriana Sensoso Saqueo Cinco queíto Y mi niño amarillo La conga Ahí va para mi seguidón Adrián San Rafael Coacalco Chicas super poderosas El Gonzales y su hermosa Dani Reyes Carpinteros Suavecito maestro Ese tema para Lupita Con mucho amor Y la amo El Misa Venga el sax Venga el sax Sabroso Sabroso Florecita independiente Chuy Ciudad del futuro El Padrino de Unión Popular El Cane El Cipo El Goro Y el Barrios Unión Popular La Cump Allá Se los salgo Y a la señora Cump Ay Gordo Dice Primero no le ofrecida Familia Villanueva Miguel Hidalgo de Catepec Tenis Chocloso de Cérez El Mamon Sotodos DJ Tolentino desde Veracruz La conga Organización zona 7 Organización Baila como puedas Vix Epoca La conga Que temazo Que temazo Ese sax Anadaura y Porcayo Dice Ángel Elba Dania Saúl La gente de Dimas Galapa Vámonos Isaac Campanita Márquez Llegada La gozadera Allá El Gorros Comadreca El Güero Teñez Hidalgo Suavecito maestro Dice Organización Organización Inresponsables KNG Doña Miguel y el Papas Parulu El famoso Ares Lucera Suavecito maestro Suavecito maestro Ese sax De Dimas Dice No es una ola No es Pedro No es una ola No es una marea En la música De Pedro Perea Anita Torrentino Chepe Patitos Vax Dice Pedro Perea La Cumbra Se va La Cumbra Se va Para el benefit Baila como puedas Echa el otro pedacito De ese sax Allá Bailando con Chabela Para mi niño El Cácer La gente De aquí Hidalgo Allá Ahí salió La guelpanita Continuando Porque tiene La burguesita Y bueno Porque el otro Es conveniente Somos Lujuriosos Cochinos La Cumbra En tortas En zorro El juicho Toda la vida Dimas Pedro Perea La Cumbra Suavecito Dice Familia George López Con mucho cariño Para toda la familia Acapulconda Ahora familia Y la otra grupo Los que somos alcohólicos Mira los que no van Sabrosas Sabrosas Chicas de negro Eli La Cumbra Banda Cachonda Perlos Aguilar Leonardo Mendoza Mi valedor de tortas La zona 7 Reyes Carpinteros Dice Pedro Perea La Cumbra Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Dice Dice Va a chingar mi sonido ¿No? Se va Arroz George López Acapulco Desencerada Ahí está La OPL Toluca La Cumbra Se va Y la Abo Vamos a dedicar Este tema Para los Juntos de Baile Para la Fleximanía Para Ángel Dasey La Gozadera Y para Proyectos Unider Que se abra la rueda Y nos vamos hasta Perú Con una descarga Vamos a bailar primero Esta cumbia Vámonos primero Con esta cumbia Mandando un saludo Muy en especial Dice Para la organización De la banda Crazy Tenemos saludos Para parte Para los Nicky El Chicharrón El Molusco La Colombiana Proyecciones Ahora sí Vámonos hasta Colombia Una cumbia navideña Con este tema Les deseamos a ustedes Una muy feliz navidad Un feliz año nuevo Iniciamos Suena el acordeón Colombia Y su música La cumbia Sabroso Vamos a bailar Esta cumbia colombiana Cumbia navideña Allá El soncito Su pequeña Emily Vamos Dice Échale sabor Se llama la cumbia navideña Ahí se mi tocayo Pedro Pérez Allá Mis aigados Los padrotes El Pokémon El Copá En diciembre En diciembre la Pascua 24 y día glorioso ¿Qué cosa? En diciembre la Pascua 24 y día glorioso Sabroso Esa cumbia Para sonido de invención En esa fecha tan Nació el niño milagro ¿Qué qué? En esa fecha tan santa Nació el niño milagro Suena el acordeón Vamos Ese comandreja El gallo Vamos a bailar Reyes carpisteros Ahí se la fan Y dice Allá Ya iba el borrego Ya iba el borrego Guacalco Familia Sánchez Allá Vaya ese acordeón Para Ale Beto Tumboqui El tibio Llegó a la banda De Sanocita Siaca Allá Chulo el acordeón Feliz Navidad Pedro Pérez la Cumbia Te lo dice El granito Mendoza Y Vivianita García El niño Dios Allá Iluminaba una estrella Allá En el cielo de Hay San Mar y la Güera Trotándote San Agusín La Ciaca En el cielo de Malditos Vals Los reyes sacosaz Llegó el licenciado Germán El licenciado Germán Los reyes sacosaz Vámonos Cumbia que Suena el acordeón Llegó la perra Llegó la perra Toda la perra Banda Pachuquita La Bella Club Ritmo Salsero Meca Meca Callan Salinas Niños Sin Amor Zumpango Después de ese día de enero Llegaron los reyes Chicas poderosas Después de ese día de enero Llegaron los reyes Salud para los que están trabajando en el rey de copas Vicks de Popeo En busca del niño Dios Que en un becebre lo hay Échale esa voz En busca del niño Dios Que en un becebre lo hay La gente desde aquí Hidalgo Cases Vamos a bailar Niños del barrio Cerro de Cintraciaca Ahí sea mi amigo Chuy Ciudad del Bituno Con mucho cariño Vamos a bailar Nos acompaña Florecita independiente Ahí vamos a bailar Vine Allá Esta cumbia navide ¿Cómo se llama? Aiza Eli Chicas de Negro El Pequeño Elial Mateo Saberito Silberio Azaferi New York Aiza Algonzales Reyes Carpinteros Chulo el Acordeón Colombia Vamos a bailar Sabroso Vamos a bailar Llegaron las perras Llegaron las perras Llegaron las perras El Brocha El Jerejo El César Santiago Tragomagoya Organización Baila como puedas Allá Toda la banda ruda Mis aijados El Doki El Zorrillo El Pantera Pantera ¿Pantera qué? ¿Dónde está cumbia navideña? Armando Hernández Danny Boy Aiza Elika Romero El Erizo Familia Romero Peñón de los Baños Ahí se le hizo Y su sobrino Angelito Dice Allá en Punta Camorra Combo y Zetayes y Dalgo Comarreca Bueno Panita Mi compadre Gordas Mix El Doki Chulo el Acordeón Cuando nace el niño Dios Iluminaba una estrella ¿Qué cosa? Cuando nace el niño Dios Iluminaba una estrella Toñitos y Llegaron los cirujanos Orgullosamente la conga Y el Bernal de Rizzo con California Enhorrándose la más rey Que el cielo se limitó Organización Sexto De la más bella Felipe Ángeles Chico Toño Chaco Síndrome El Gato ¿Cómo se llama la cumbia? Vamos a bailar mi ne ¿Cómo se llama la cumbia? Esta cumbia navideña Daniel Ayala San Juan Doregón Aiza Elirvin Y la cumbia Para mi amor Charlie Con todo mi amor de Pan y la cuera ¿Cómo dice ese tatuaje de Mari y la cuera? El mix El lujero Después de Uno como otros Llegaron los reyes magos ¿Qué qué? Después de seis días de enero Llegaron los reyes Aiza Totoconga Saludos para Jaircito García Baina se acompaña la gente de Tecama Jaircito García El mix El mix El mix El mix El mix Aiza El Chilo Desde Azcapotzalco Chulo El Acordeón Ulises Yalba Club Pequeños de Colombia Aiza Memo de La Pensil Y la cumbia Y la cumbia navide Queque Cindy Mirico Toda la banda Michael Ramos Alex Esquivel Cool Ahí salen mis saigados Los millis Salmiguel Atramaca El zorro Anita La Huerba Anita El arpudecita Qué bueno que la cuiden El chabelo de Curuguacán Licharich La M.S.A. Buenas, bien Niños sin amor, sin pacos Lumi Cuando nací el niño dios Iluminaba una estrella Camus Cuyo Carlos Caciel Y el ex Chichito Mi Mis saigados La Bailar Esa cumbia Para la gente de León, Guanajuato Cumbia Ahí va a montar Ahí va para Turtu Pásquez Que grande Esta cumbia navide Allá Y solo para los junios Erika La Perrita La Perrita El Doño El Chalaz El Paco Chicas de Negro Mitz De la Cumbia Después de seis días de enero Llegaron los reyes Má ¿Qué cosa? Después de seis días de enero Llegaron los reyes En busca de un pesebre lo hallaron, en busca del niño Dios, y en un pesebre lo hallaron. Daniel Ayala, San Juan Aragón, Arturo Galván, Ahí vamos a bailar mi negra, esta cumbia. ¡Gracias!